La apuesta a punto para la primera jornada de liga centra la labor de los técnicos. Fichajes, salidas y sobre todo plantillas sin cerrar van a condicionar las primeras alineaciones. En el Valladolid, Pacheta apuesta por la solidez en defensa como seña del equipo ante el Villarreal. Ha sido una de las obsesiones de la pretemporada, mejorar en defensa y evitar las pérdidas de balón. Pacheta cree que con ese trabajo y la calidad de la plantilla pueden ayudar a competir al equipo. Hemos sido capaces de conceder muy poco, sobre todo en Brest, ante el Rayo y ante el Alacio. Conceder poco, esto nos hace sólidos, nos hace tener muchísima confianza porque el balón nosotros lo tenemos. Y el ataque lo tenemos, eso va a aparecer otra vez. De incorporaciones y de salidas no anda escaso el mirandés. Ha llegado el extremo del Atletic Nico Serrano y ha traspasado a Meseguera al Granada. Una salida que no afecta al modelo deportivo del club. Si parecía imposible rejuvenecer la plantilla, tiene toda la pinta que o me doy prisa a última hora de entrar gente con años o va a ser la más joven de todos los años. Y en Burgos, la falta de noticias en el vestuario obliga a Calero a intensificar sus ideas. Recibe medio centro y busca profundidad. O recibe extremo y ataca profundidad. A partir de recibir ello... ¡Gracias!